Una nueva cerveza artesanal se estrenará en el próximo festival Ford for Greenville. Especialmente para Greenville Fest Beer, se describe como una cerveza americana fácil de beber con toques de maltas alemanas tradicionales que se encuentran en muchas cervezas, así como lúpulos frescos del noroeste del pacífico. La cervecería de Greenville lanzará cerveza Fest este fin de semana. Estará disponible en la Main Street en Ford for Greenville, así como también antes del festival en la taberna de Brewery 85 en Wheatley Court en Greenville.